Y en Honduras más de 300 mil dólares fueron encontrados dentro de dos vehículos en un car wash de San Pedro Sula por la Agencia Técnica de Investigación Criminal de la Fiscalía. Los agentes del Ministerio Público y la Policía Militar llegaron a las 6 de la mañana de este jueves a el establecimiento ubicado en la Colonia Aurora para hacer inspecciones después de haber recibido una llamada anónima. Los expertos llegaron con perros antidrogas y revisaron todos los automóviles dentro del taller. Ayer descubrieron 18 paquetes, unos en un saco y el resto en dos carros. Siete personas fueron detenidas.